Cuide su inversión con el refrigerante CoolGuard 2, el único en el mercado que le brinda hasta 6 años o 6.000 horas de protección. Previene la corrosión gracias a su fórmula que lo distingue de otros productos y alarga la vida útil del sistema de enfriamiento de su tractor. Ya sea que trabaje con un equipo a base de diésel o gas, dele lo que necesita solo con John Deere, el experto en las tareas de la agricultura. Gracias por ver el video.